¡Muy buenas a todos chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a la manzana mordida. Antes de empezar quiero dar las gracias a los patrocinadores que se siguen uniendo al grupo de manzanitos, VIP, VIP, no sé cómo llamarlo la verdad porque ahora con el cambio de nombre... Bueno, los manzana doradas o algo así, ya inventaré algo. Bueno, en fin, el caso es que quiero dar las gracias a Cristian Mendoza, a Fernando, a Xion VG, a Dieguitor2000 y a Diego Rodríguez que son las recientes incorporaciones. Todos estos usuarios se han incorporado en los últimos dos días. Así que muchísimas, muchísimas gracias por vuestro apoyo, se agradece muchísimo. Así que ya sabéis, si queréis uniros a este selecto grupo, pues en la descripción tenéis un enlace para poder uniros. Ahora vamos a hablar de actualizaciones porque en el título lo estáis viendo. Apple actualizó todos sus equipos en apenas unas horas. Ayer, como subí el vídeo del iPad, pues no os hice vídeo de ello, pero bueno, sí que ya os lo contamos en nuestra página web, pero por si no lo habéis leído, os cuento que Apple lanzó actualización de iOS, de macOS, de watchOS, que ahora hablaremos de ella, de tvOS y también lanzó ayer nuevas betas. Así que todo eso lo vamos a resumir en este vídeo. Vamos a empezar hablando de iOS 12.1. Una actualización que como ponen las notas de la misma, pues bueno, contiene un sinfín de arreglos a pequeños problemillas típicos de las primeras versiones de un sistema operativo y que van a intentar pues arreglar y mejorar la experiencia de usuario de todos aquellos que hayan podido experimentar algún tipo de fallo. No obstante, voy a quedarme con lo más destacado de esto, que para mí han sido los nuevos Emoji, que Apple ha incorporado en esta actualización, supongo que los habréis visto. Luego también el nuevo control de profundidad para los iPhone XS y XS Max, que nos permite pues poder graduarlo antes de realizar la fotografía en el modo retrato. Y por tanto también, queda ya decir, la llegada de las FaceTime grupales, las cuales ya pues vamos a poder realizar con nuestros amigos, ya que no solo se ha actualizado iOS, sino también macOS, como ahora hablaremos. En cuanto a primeras sensaciones que en esta actualización, realmente no tengo mucho que comentar porque no me ha parecido que cambie demasiado la experiencia en cuanto a batería y demás, pero bueno, si hubierais experimentado alguna cosa extraña, podéis dejarlo en los comentarios y ayudar al resto de la comunidad. No obstante, quiero decir, hay gente que dice que se ha corregido el Beauty Gate, el famoso Beauty Gate, que ya sabéis que era ese efecto maquillaje que decían que Apple había incorporado en las cámaras de los nuevos iPhone. En fin, yo no he notado mucha variación, hay gente que sí que lo ha notado, así que bueno, yo creo que así, si se queda así, contentos para todos. Vamos a hablar ahora de macOS, porque macOS también se ha actualizado y se ha actualizado pues con unas mejoras bastante mínimas, digamos que, bastante mínimas, digamos que lo que han hecho ha sido adaptarlo para tener los nuevos emoji, para tener las FaceTime grupales y para arreglar también pequeños fallos, pequeños problemas que los usuarios hayan podido reportar en estas semanas. Vamos con una versión ahora quizás algo más polémica, porque bueno, trae una mejora para mí, me parece bastante interesante, pero la polémica ha venido por otro lado. Voy a empezar con la mejora. La mejora de esta actualización, además de arreglar fallos con la walkie talkie, etcétera, viene con el sistema de detección de caídas de los Apple Watch Series 4. Estos Apple Watch, ya sabéis que cuando detectan una caída pues te pegan un aviso para ver si estás bien. Bueno, pues Apple lo que he incorporado en esta actualización de WatchOS es la posibilidad de que si tú te caes, el Apple Watch lo detecta y no haces ningún movimiento durante unos minutos, este automáticamente va a hacer una llamada a los servicios de emergencia y va a enviar tu ubicación a los contactos que tú hayas preseleccionado, de forma que digamos sea mucho más proactivo y si te caes pues y no puedes responder a las indicaciones del Watch, pues que directamente sea él el que avise a los servicios de emergencia. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué decía que esta actualización viene con polémica? Porque los que no tenéis un Watch a lo mejor no os habéis enterado, pero los que sí que lo tenemos seguramente lo habréis apreciado y es que Apple ha retirado la actualización y esto se debe a que a las primeras horas de lanzarla muchos usuarios reportaron a través de foros en Reddit, las comunidades de Apple y demás, que se estaban bloqueando algunos relojes. Incluso algún suscriptor en Twitter me comunicó que él había sufrido ese problema, así que lo lamento muchísimo. Nosotros en nuestra web intentamos avisar lo más pronto posible al enterarnos de esto y creemos que hemos ayudado a cierta gente que estuvo a punto de actualizar, así que lo mejor es en este caso ya esperar porque Apple ha retirado la actualización y cuando la libere pues suponemos que ya habrá arreglado este pequeño problema, bueno pequeño problema para los que no lo hemos sufrido, supongo que gran problema para los que lo hayan sufrido, de forma que ya tendremos esta mejora que he comentado con el tema de las caídas si tenéis un nuevo Watch. Respecto al tema de TVOS no voy a parar mucho porque la actualización para Apple TV no tiene ninguna novedad aparente, suponemos que arreglará pequeños fallos y poquito más, ya sabéis que a nivel europeo el Apple TV está bastante capado, así que no puedo comentar mucho respecto a esta actualización, pero sí lo voy a hacer respecto a las betas porque Apple en el día de ayer lanzó nuevas betas para desarrolladores de sus sistemas operativos, para todos, es decir, WatchOS, TVOS, MacOS y iOS. Me voy a quedar con la de iOS 12.1.1 que es quizás la más interesante porque el resto no aparece nada reseñable, nada visual que pueda decir, ha cambiado esto, no, son novedades o mejoras internas, pero en iOS 12.1.1 sí vemos una modificación y viene en la aplicación de FaceTime, ya que esta aplicación añade una interfaz mejorada para que podamos acceder más fácilmente al modo de cambiar de cámara. Ya sabéis que hasta ahora con la actualización iOS 12, el modo FaceTime había perdido, digamos, agilidad en el hecho o en la acción de poder cambiar entre la cámara delantera y la cámara trasera. Teníamos que hacer un gesto que la verdad era bastante incómodo y realmente, pues oye, muchas veces decías, ¿para qué voy a cambiar de cámara? Bueno, pues Apple en esta actualización beta está probando una nueva interfaz para facilitar el gesto y que no tengamos que hacer tantos pasos y que sea más sencillo cambiar entre cámaras. También parece que han vuelto las live photo en llamadas FaceTime, al menos según han reportado a los primeros usuarios en probar la beta. Así que estas son quizás las novedades más interesantes de estos sistemas que, como veis, tanto en versión oficial ha habido novedades interesantes respecto sobre todo a la versión de iOS y macOS, WatchOS ha habido ese problema que esperemos que solven tan rápido y nuevas betas, entre las que destaco quizás la de iOS con esta novedad para las FaceTime. Así que ya sabéis, chicos, mucho más y más colapsadito y con más información, etcétera, pues lo vais a tener en la mazana mordida.net, ya está habilitada la nueva URL, así que podéis acceder a ella a través de la descripción. Os dejo además unos posts de interés por sí. Os habéis quedado con ganas de más para que echéis un vistazo en la descripción y a nosotros nos veis en próximos vídeos aquí en el canal porque ya sabéis que somos los chicos de la manzana mordida y prometemos hacerlo.